Hola a todos, muy buenas tardes, tanto a nuestros colegas de AIA en Costa Rica, tanto como a los colegas míos del Banco Interamericano de Desarrollo allá en Costa Rica y aquí en Washington. Antes que nada quería pedirles mil disculpas, me surgió un compromiso personal ineludible este lunes en la tarde. Entonces lo que quise hacer es hacer este video explicativo del sistema Hidrobit, el cual les voy a explicar en unos minutos. Y le pedí a mi compañero Pedro Colli que participara en esta reunión en mi lugar y él estará dispuesto a responder cualquier pregunta y obviamente yo también a posteriori. Entonces les quería pedir disculpas y darles las gracias antemano por su tiempo y por la atención. Entonces déjenme hablarles un poquito acerca del sistema Hidrobit. Hidrobit es un sistema que acabamos de lanzar en el banco, que es un sistema de datos y de simulación para apoyar la gestión de recursos hídricos en América Latina y en el Caribe. El sistema fue desarrollado por el BID, y por eso su nombre Hidrobit, como un bien público regional para ayudar a nuestros clientes en la región a profundizar el conocimiento que se tiene acerca de los recursos hídricos en nuestro país. El sistema actualmente consiste de dos partes, una base de datos consolidada de variables que intervienen en la gestión de recursos hídricos. Estamos hablando de topografía, todos los cauces fluviales, los tipos de suelo, el uso de la tierra, datos de lluvia y caudales. Este es un modelo hidrobit en más de 230 mil cuencas distribuidas desde el norte de México hasta el sur de la Patagonia, incluyendo todas las áreas insulares del Caribe, obviamente toda Centroamérica, Costa Rica incluida, y abarca básicamente toda la región. La segunda parte es un modelo hidrológico que está preparametrizado para todas estas cuencas, y ahí ese modelo puede simular el balance hídrico y el caudal de escorrentía que se genera en cada cuenca. Este modelo tiene un módulo que permite también explorar escenarios de cambio climático y cuál va a ser su impacto en la disponibilidad de agua. Y este cambio climático se manifiesta como cambios en la precipitación, en las tasas de lluvia, o también cambios en la temperatura a lo largo de la región. Entonces, hidrobit es una herramienta que hemos desarrollado, vamos a continuar desarrollando. Estamos trabajando algunos nuevos módulos, por ejemplo, como gestión de oferta y demanda de agua, agua subterránea, análisis económicos para proyectos de recursos hídricos, y otras herramientas adicionales de visualización y de comunicación de resultados, lo cual consideramos que es muy importante. Hemos ya aplicado esta herramienta en dos estudios, uno que se hizo en Argentina y otro que estamos terminando en Perú, y lo estamos empezando a aplicar en otros proyectos, por ejemplo, en Haití, en Brasil, en Ecuador, y posiblemente en Costa Rica. Esperamos que sea uno de los próximos proyectos que hagamos. Y en realidad lo que estamos tratando también es de cultivar su uso y cultivar el uso de este tipo de herramientas de tecnología en la gestión de recursos hídricos. Hidrobit va a estar disponible a través de un sitio web muy pronto, el cual ya estamos finalizando, en donde no solamente va a estar el software, sino también toda la documentación. Todos estos estudios que les estoy hablando, algunos videos explicativos, y aparte de eso, todo el material que se vaya acumulando y desarrollando se va a poner ahí para que esté disponible públicamente, completamente. Entonces, bueno, lo que quiero pasar a hacer es un par de cositas. Le voy a hacer una breve presentación del sistema Hidrobit, y también le he pedido a mi colega Silvia Ortiz, allá en San José, que le facilite un video instructivo que dice que tiene bastante detalle, donde está una demostración en vivo de la herramienta, el cual pueden ver en su momento, para que lo vean, y obviamente yo voy a estar siempre disponible para sus preguntas. Le doy nuevamente las gracias y espero conocerlos en persona muy pronto. Gracias. 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 Gracias.